Ven y vive el Mundial de Fútbol Brasil 2014 en Restauran las Bugambilias. Acompaña la pasión del fútbol con los mejores platillos de la gastronomía mexicana e internacional. A partir del 12 de junio ven con tu familia y apoya al equipo mexicano en cada partido. Restauran las Bugambilias, el sabor y la calidad nos distinguen. Corredor Gastronómico Esquina Boulevard Niños Héroes.